Sustancia que me llevaba Sobredosis que te alteraba Una noche de locura Y de aventura más Me tortura Tu cintura Dime si Si es tu mente suficiente locura Para una aventura Bien A la voz le hemos acoplado varios efectos Como pueden ver Un reverb Un ecualizador aparte Un compresor Y un delay Y aparte para que den un efecto más metálico Un flan Este le da un efecto bien metálico A ver si los vamos a escuchar y los vamos a activar Dime si hay soltura Una noche de locura Y de aventura más Me tortura Tu cintura Dime si hay soltura Una noche de locura Y de aventura más Tu pum 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 Me tortura Tu cintura Oh 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 Dime si Ah Si es soltura Si es tu mente suficiente locura para una aventura O si quieres tortura Entonces no hay telura para mi cuenta segura mami Yo me la paso velando techo Y sateando la movida Y no hay liga para ti esta pie Bien 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 Para ecualizar Esto Siempre tenemos que ver La voz Que la voz No vaya No se vaya filtrando Ni nada por el estilo Lo bajamos abajo Para que este más cerca Bien Primero La pista Ya la hice Ya la hice Ya más antes En el FL Studio La pista Si es hecha En el FL Studio Como pueden ver Escuchenla Le hice también unos pequeños cortes Como estos Le hice también unos pequeños cortes Como estos Ahí Otra cosa Estoy haciendo este video también Para que Otras personas No digan que Que me estoy copiando O estoy pirateando Canciones Información No se Yo que se La cosa es que Estaban Escuchando Que están diciendo eso Y bueno Aquí están Las canciones puritas La canción Y acá la capela Las dos Muy separadas Muy distintas Las dos Y bueno Otra cosa es que Yo no No plaje No me estoy copiando Ningún ritmo Ni nada por el estilo Para aquellas personas Que Que Salen diciendo No que Me estoy Copiando O Quien sabe No Me estoy copiando No se Letras por ahí Ritmos En fin nada Todo esto es lo que Yo hago Lo único que Que Se puede decir Que saque Fue La capela De Jowell y Randy Esa capela Esta libre por internet Y ademas es antiguo Si quieres de ahora Y asi es que Toma Y disfruta Un rato La canción Una noche de locura Y de aventura Y de aventura Me tortura Tu cintura Dime si hay soltura Una noche de locura Y de aventura Ma Me tortura Tu cintura Si es cintura Si tu mente es suficiente A una aventura Si O si quieres tortura Que me trazo De ternura Pa de cuenta en una Má Yo voy a paso velando Tres Y sateando las movidas Y lo digas a ti Estas bien rica Si tu cintura Me motiva Se en mi Tu cadera Es como intervenir Si Dime si hay soltura Una noche de locura Día aventura Pum Mi tortura Ahora sale la voz Oh, fire, oh, fire, ay, ay Déjame saber que te quiere que te entiendes Con el que quiero que me ve Dígame away Oh, fire, oh, fire, oh, fire Déjame saber si te quiere que te entiendes Con el que quiero que me ve Dígame away, oh, fire, oh, fire